hoy cocinamos tarta de pistachos los ingredientes que vamos a utilizar son huevos pistachos sin sal maicena mantequilla azúcar glass esencia de vainilla un poquito de agua crema de pistachos una pizca de sal y azúcar todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción empezamos haciendo el bizcocho y para ello vamos a triturar los pistachos con la picadora hasta que se forme una harina a esa harina le vamos a añadir la maicena vamos a mezclar un poquito y le vamos a añadir el azúcar glass mezclamos y reservamos vamos a separar las claras de las yemas de los huevos y vamos a batir las claras con una pizca de sal hasta que estén bien montadas y le vamos a ir añadiendo el azúcar poquito a poco mientras batimos hasta formar un merengue espeso y consistente a ese merengue le vamos a echar poquito a poco la mezcla de harinas de pistacho y pistacho que hemos hecho anteriormente la mezclamos con movimientos envolventes procurando que no se baje y la vamos a ir añadiendo poquito a poco hasta integrarla toda mezclamos bien y la dividimos en dos en dos partes porque vamos a hacer dos bizcochos iguales lo dividimos en dos moldes alisamos bien y la vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire unos 15 minutos lo dejamos enfriar dentro del horno con la puerta entreabierta durante una hora y mientras vamos a hacer la crema ponemos en un cazo el agua y el azúcar lo dejamos hervir hasta que alcance los 115 grados y lo dejamos templar vamos a batir las yemas hasta que blanqueen y doblen su volumen y le vamos a ir añadiendo el almíbar templado poquito a poco mientras vamos batiendo hasta incorporarlo todo una vez lo hayamos incorporado todo vamos a seguir batiendo hasta que esté completamente frío y cuando ya esté completamente frío vamos a ir añadiendo la mantequilla poco a poco y vamos a seguir batiendo hasta incorporarla toda le añadimos también la esencia de vainilla y la crema de pistachos seguimos batiendo hasta que esté todo bien ligado y lo vamos a poner en una manga pastelera con boquilla redonda y ahora vamos a montar la tarta ponemos uno de los bizcochos ya frío en un en un plato le vamos a ir poniendo la crema de pistachos por por encima hasta cubrirla toda colocamos encima a otra base de bizcocho y le vamos a ir poniendo unas gotas grandes de crema de pistachos por encima hasta cubrir toda la superficie lo espolvoreamos con pistachos troceados la dejamos enfriar un poquito y la servimos y es una tarta que está deliciosa si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y